Bueno, esta reunión, un poco anticipadamente, porque todavía no tuvimos una instancia de reunión entre todas las asambleas, es negativo el balance, por lo menos en lo que respecta a mí y a los vecinos con los que vine de Tolosa. El ministro ha planteado una obra en la cual se plantea que si vuelva a ocurrir un 2 de abril nos vamos a seguir inundando, las lluvias torrenciales muy grandes van a seguir inundando la plata, en ese sentido ha sido sincero. Y bueno, nosotros hemos rechazado ese planteamiento, por supuesto que nosotros hicimos un planteamiento integral, el punto número uno fue el tema de que nosotros nos encontramos con un funcionario provincial de una provincia, o mejor dicho, de un gobierno provincial que ha mantenido y no ha actualizado ese número de víctimas en un claro encubrimiento que abarca a todos los estratos de los estados que comprenden la ciudad de La Plata y la provincia como gran punto, con lo cual Casal ha estado completamente por detrás del número de víctimas que plantea la justicia, que plantean las asambleas y en ese sentido hemos rechazado de lleno ese planteamiento. Por otro lado, también rechazamos este endeudamiento que ha reconocido Arlía y ha reconocido Obrera que lo vamos a pagar nosotros, dijo que los endeudamientos siempre los paga la población, que de alguna manera, bueno, se verán de qué manera, pero siempre se pagan. Nosotros en ese sentido teníamos un planteamiento, le planteamos de que hay una exención impositiva del gobernador Scioli del orden de los 4.000 millones y medio de pesos, nada quiso hacer al respecto, nada respondió con respecto a eso, entonces bueno, nuestro balance en ese sentido es un tanto negativo. Algo importante para ustedes que tiene que ver con el código de planeamiento urbano de la ciudad, ¿Hubo alguna manifestación al respecto? Sí, el ministro Arlía dijo que en realidad el problema de la ciudad era que estaba absolutamente impermeabilizada y que al haber una ausencia de superficie absorbente, esto también empeoraba las condiciones ante una lluvia. ¿Finalmente en qué quedaron? ¿Habrá nuevas reuniones? Tendremos una reunión el próximo jueves y el otro también, esperemos el jueves 8, sería la primera después de esta reunión, venimos con expectativas, no vamos a cortar el diálogo, tampoco nos vamos a quedar esperando en una instancia dialoguista, nosotros vamos a seguir luchando por lo que reclamamos, seguiremos luchando por las víctimas, nos vamos con todo a este viernes 2, a una gran movilización de los inundados, por todos nuestros reclamos y por un petitorio que no ha sido prácticamente contestado tanto por la municipalidad, por la provincia y ni que hablar del gobierno de Cristina.